Buenas tardes, bienvenidos. Arranca la final del primer Grand Slam España. The Touch Tennis, Ciudad de Valladolid, Open de Castilla y León. La final se va a disputar entre los jugadores número 1 y número 2 del mundo, el número 1-1. Alex Nieto, jugador inglés de origen italiano contra el número 2 del mundo, Adam Hassan. El partido se disputará al mejor de 5 sets con tights, sets cortos a 4 juegos, sin ventanas. El partido es al mejor de 5 sets. Que cada set es al mejor de 4 juegos, con tights en todos. Ya sabéis que los tights en esta modalidad son a 5 puntos. Y todos los juegos son con punto de oro. Recordad que solo tienen un saque para servir. En caso de fallar el saque es pérdida de punto. Y si la bola da la red y entra en el cuadro no es LED, aquí se continúa el punto jugando. Tiene algunas pequeñas diferencias con respecto al tenis convencional. Alex Nieto, un servicio increíble. Le bota muchísimo la pelota. Es muy complicado poder restar a este jugador. Y que además tiene muchísimo talento a la hora de bolear. Consigue definir muy bien en la bolea. Adam Hassan está pegado. A la malla, a las pancartas del fondo para poder devolver la pelota. Adam Hassan, jugador rapidísimo de piernas. Como una gran derecha, muy muy sólido desde el fondo de la pista. Las bazas de Adam Hassan están por conseguir ponerle la bola en juego. Y conseguir jugar contra él de fondo. Ya que de fondo es un jugador rapidísimo. Y muy muy sólido. Primer juego para Alex Nieto. Que ha sacado extraordinariamente. Como viene sacando durante todo el campeonato. 1-0 a Alex Nieto. Primer set. Se le va el saque a Adam Hassan. Número 2 del mundo. Este es el típico punto que le interesa a Adam Hassan. Pero sin embargo, Alex Nieto ha estado muy rápido ahí. Ha reaccionado rápido ante la bolea. Y consigue ponerse... Empatar 15 iguales. Segundo juego. Un poquito de fortuna para el jugador inglés de origen italiano. Atención. Se complica el juego a Adam Hassan. Juego para Alex Nieto. Juego para Alex Nieto. Que empieza muy fuerte este primer set. Dos juegos a cero. Ya. Tiene ahora el sol en contra Alex Nieto. Pero puede darle algún problema. Se ha quedado parado Adam Hassan. Entendemos que el había visto saque malo. Pero ya sabéis que aquí no tenemos el ojo del icon. Como pueden tener en torneos de tenis. Muy sólido en la bolea. A pesar de tener el sol en contra. Lástima. Se ha ido por muy poquito el passing de Adam Hassan. 40 a 0. 40 a 0. En vez de restar le remata. Tres juegos a cero. Por ahora impecable al de Alex Mioro. Con su saque está siendo muy contundente durante todo el campeonato. A Adam Hassan se va adaptando poco a poco. Siempre en todos los partidos. Siempre al principio le cuesta restar un poquito más. Aquí estamos en la final del primer Grand Slam España. The Touch Tennis Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León. Disputando la final el número 1 y el número 2 del mundo consecutivamente. Alex Mioro número 1. Adam Hassan número 2. Le toca servir en este caso a Adam Hassan. Que tiene el sol en contra. Ya veremos si eso le puede molestar. Se han quedado parado los jugadores. Entiendo que los jugadores habían entendido que la bola había podido tocar. Sin embargo, el juez la había cantado mala. Ahora le dan el punto a Alex Mioro. Este es el juego que le interesa jugar a Adam Hassan. Un peloteo que sean más o menos largos. Para conseguir poder desgastar un poco a su jugador. A su contrincante. Y vuelve otra vez con el mismo intercambio. Intercambio largo buscando el revés de Alex Mioro. Que es donde menos aprieta. Conseguir desgastarle físicamente. Para que cada vez que tenga que apretar pueda tener más imprecisión. Esta vez ya comete un error. Puede ser pobre y cansancio de los puntos anteriores. 40-15. Dos bolas de juego para Adam Hassan. Se le escapa a la derecha a Adam Hassan. 40-30. Todavía tiene una bola de ventaja. Todavía tiene una bola de ventaja. Increíble. Qué punto. Cómo está moviéndole de revés. El tenista de origen italiano. Tenista inglés. Punto decisivo. Si lo gana Alex Mioro. Se adjudicaría la primera manga. Y luego falla. Se le va esta caña a Alex Mioro. Primer juego para Adam Hassan. Alex Mioro gana por tres juegos a uno. Y sirve para conseguir ponerse un set a cero. Espectaculares aquí. Muchos problemas. Adam Hassan para conseguir poder restar al jugador. Inglés a Alex Mioro. Qué rápido estuvo Adam ahí. Había rematado. Pero no consiguió definir el todo. Y le hizo un contrarremate. Que se lo puso muy bien a los pies. Donde ya casi no pudo hacer nada a Alex Mioro. 15 iguales. Atención. Otra vez la misma jugada. Le vuelve a rematar. Y le contrarresta con otro remate a los pies. Y no sabe qué hace con la volea en ese momento. Alex Mioro. 15 de 30. La primera vez que se pone con un punto. Un punto por encima. En saque del jugador. Inglés Alex Mioro. Se va por poquito el globo. Muy bien sacado. Está variando las direcciones con el servicio. Normalmente le suele sacar más por la zona de la derecha del zurdo. Y esta vez la había cogido al revés. Increíble. Qué bien lo ha definido el remate. El saque perfecto. Este jugador de enorme talento y un gran servicio. Alex Mioro dispone de una bola de set. Atención. Qué bien. Punto increíble. Merecedor de un set. Alex Mioro. Se pone en la primera manga por cuatro juegos a uno. Un gran punto después de que le hiciera. De que devolviera ese servicio con un globo que votó casi al lado de la línea. Pero después en la red estuvo muy rápido. Se pone en la segunda manga. El primer gran slam. Se pone en la segunda manga. El primer gran slam. España de Touch Tennis. Ciudad de Pelladolid. Open de Castilla y León. Desde el complejo municipal de Covaresa. Sede de la Federación de Tennis de Castilla y León. Está empezando a hacer un poquito más de calor. Un día espectacular para la práctica de cualquier deporte. Y especialmente esta nueva modalidad de tenis, el Touch Tennis. Tenis en versión reducida. Los dos mejores jugadores del mundo. Disputando la final del Grand Slam España. Se dispone a sacar a Hasan. Inician el segundo set. ¡Qué bárbaro! ¡Qué punto había jugado a Les Mioró! Solo tenía que poner la volea y estuvo rapidísimo. Adán Hasan se la puso muy bajita la bola y ya ahí no pudo meter la volea a Les Mioró. Quince a cero. Para el jugador de Eastbourne, Adán Hasan. Se va a la derecha. Treinta a cero. Se va a la derecha. Treinta a cero. Quince a cero. Se va a la derecha. Se da un poquito. Esa bola. Treinta a quince. Treinta a quince. Quince. Treinta a quince. Treinta a quince. 5, acción del juez Árbitro. Qué talento el de estos dos jugadores. ¿Ves cómo consigue pelotear a gran velocidad con una pelotita de espuma y poner las bolas justo a las esquinas? 30 iguales. Muy rápido, vistiéndose con su derecha y no permitiendo que se defendiera con un corteo al fondo. Bola de break para Alex Mioro. Punto es de enorme desgaste. A Alex Mioro se le nota que ya empieza a estar un poquito más tocado físicamente. Salva la bola de break. Ahora es punto decisivo. Punto decisivo. Elegente el rescate. Y se escapa el resto. Se lleva al juego Adam Hassan. Se pone por un juego a cero en el segundo set. No hay descanso ahora mismo. Solo es cambio de lado. Saca Alex Mioro. El partido cada vez está siendo más intenso. Cada vez los rallies son más largos. El calor está apretando un poquito más. Un gran partido. Es muy difícil sacar de su táctica tan ofensiva al jugador. Alex Mioro. Ese chaque tan contundente que te coloca tan bien. Te lo coloca por los dos lados. A la desesperada se mete delante para poder contrarrestar esa altura. Que coge la pelota en el servicio. Porque desde atrás se hace casi imposible devolver. La bola bota muchísimo. No hay espacio margen para poder devolverla. Ese. El juego. Mira. Un juego en el cual es segundo set. Espectacular. Qué servicio. Abriendo muy bien la pista. Imposible para Adam Hassan. Empate a un juego en el segundo set. En la línea levantó el polvo que hay en la línea 15-0. Magnífica derecha de Adam Hassan. Qué bien se mueve la verdad. El jugador Alex Mioro para lo grande que es. Jugador de 1 metro 85. 45, con una gran corpulencia. 40-0, jugo sin complicaciones para el jugador de H-Board, se va a la derecha, se coloca en dos juegos a uno, en el segundo set, el público aplaude, quiere más partido, aquí estamos desde el centro complejo municipal de deportes de Covaresa, sede de la Federación de Tenis de Castilla y León, retransmitiendo la final del primer Gran Slam de España, Touch Tennis, Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León. Ahora mismo son las 2 y 27 minutos de la tarde, con una temperatura de 22 grados, está haciendo un día espléndido para poder jugar a este deporte, no hay viento, un sol magnífico, la final muy disfrutada, entre los dos mejores jugadores del mundo, Alex Mioro y Adam Hassan, los dos son ingleses, Alex Mioro es de origen italiano, pero los dos residen en Inglaterra actualmente, saca a Alex Mioro que va ganando un set a 0 y busca empatar este segundo set, 0 a 5. de los pocos saques que ha fallado el jugador de origen italiano, el resto y cómo consiguió devolverla a Alex Mioro, qué talento y qué rapidez visual hay que tener para poder hacer lo que ha hecho. Alex Mioro es increíble la habilidad de estos jugadores, Alex Mioro no pudo ver la bola con el sol y cuando la devolvió Adam Hassan había corrido como un lince para poder devolver una dejada y ya no pudo frenar, tuvo que saltar por encima de la red. Bueno, qué efecto coge esa pelota que sobrepasa en la altura al jugador de Hitchball número 2 del mundo. 40 a 15, sin complicaciones en su servicio, el jugador Alex Mioro. Y el juego para Alex Mioro. Tremendo los servicios de este jugador. Necesita casi una escalera para poder restar la altura que coge el saque del enorme jugador de origen italiano, Alex Mioro, actual número uno del mundo. Empate a dos juegos en el segundo set. Juego importante al servicio Adam Hassan. Empieza regalando el primer punto, se le escapa al servicio 0 a 15. Atención, momento complicado para el jugador de Hitchball número 2 del mundo. Y se queda el saque, se queda el resto. Parece que Alex Mioro había visto el saque posiblemente malo. Y no pasa ese revés. 30 iguales. Está sacando un juego muy importante Adam Hassan. Después de ir 0 a 30. Y ahora caña de Alex Mioro. 40 a 30. Bola para ponerse con 3-2 arriba en el segundo set de la final de Grand Slam España. Y no pasa ese revés. Hassan, un juego muy complicado que se ha llevado. Hassan gana 3 juegos a 2. Se funde por 3 juegos a 2. Ahora en el segundo set. Primer set para Alex Mioro. Assal, uno de los 3 juegos a 2. El jugador es más grande. 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 como de pies se mueve muy ágil por toda la pista en su gran derecha que es capaz de ponerla donde quiere el sol está apretando por momentos cada vez hace más calor 22 grados dando en mes de octubre al servicio al esmioro que saca para empatar a tres muy buen saque por la zona de revés de zurdo donde más le cuesta arrestar a adan hassan 30 a 0 igual que el resto 40 a 0 muy bien visto no era fácil muy rápida esa bola 3 bolas para empatar a 3 en el segundo set empate a 3 en el segundo set atención saque complicado parada tiene el sol en contra Gracias. ¡Se va! ¡Qué lástima esa volea! Tiene que intentar acortar los puntos para que no consiga fatigarle tanto con ese juego de fondo de Adam Hassan que luego le hace cometer más errores del 15-0. ¡Qué talento estos dos jugadores! ¡Qué rápido Adam Hassan! Muy buen intercambio de cortados se hicieron ahí. Alex Mioro empieza a tener un poquito de fatiga. 30-0. ¡Qué bien ha definido en la volea el jugador de Hitchburg número 2 del mundo! ¡Muy! ¡Muy! Bueno, bueno. ¡Qué gran punto de Adam Hassan! Le está haciendo moverse a Alex Mioro. Tres bolas para colocarse cuatro juegos a tres en la segunda manga. Final muy muy disputada. Salva la primera bola de juego a Alex Mioro. Un jugador de enorme talento. Tiene un gran revés. Segunda bola. Atención. Le ponen complicaciones al jugador de Hitchburg número 2 del mundo. Atención. 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 Open de Castilla y León, en la sede de la Federación de Tenis de Castilla y León, aquí estamos pudiendo retransmitir esta final tan interesante entre los dos mejores jugadores del mundo, al servicio Alex Mioro, con Sol en contra. Y el Sol ha podido molestarle a la hora de rematar, 15 a 0, que rápido estuvo Adahasan para conseguir ponerle una bola más, pero no fue suficiente. Adahasan está siendo molestado en este momento por algún insecto volador. Y ahora sí que fue el Sol el que le molestó, 15 iguales. Buah, qué gran intercambio de voleas y qué talento, cómo controló ese resto a Alex Mioro, le había bajado muy bien el saque a Adahasan. Buah, qué enorme talento el jugador de Hitchburg, cómo he conseguido restar ese saque del jugador Mioro, 30 iguales. Se ha escapado, atención, primera bola de break y bola de set para el jugador de Hitchburg, número 2 del mundo. Increíble, qué puntazo, qué bien había defendido Adahasan, qué rápido estuvo en la red Alex Mioro, entre esa contra de derecha que había hecho el jugador número 2 del mundo. Atención, sigue habiendo punto decisivo, con lo cual si ganara Adahasan se llevaría la segunda manga. Después de un gran resto, empata el partido un set a uno. Espectacular, qué punto, cómo se estiró el número 1 del mundo, pero estuvo muy muy rápido, como es este jugador de Hitchburg, número 2 del mundo. Espectacular, rapidísimo de piernas y rapidísimo de mano, donde ya no pudo reaccionar al segundo golpe. Y se lleva la segunda manga. Empate a un set en la final del primer Grand Slam España, Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León. Desde la sede de la Federación de Tenis de Castilla y León, estamos disfrutando de un gran encuentro de los dos mejores jugadores del mundo. Va a dar comienzo la tercera manga, empieza sacando a Adahasan, terminó sacando a Les Mioro y consiguió romperle el saque a Adahasan. Gracias a esa rapidez, qué forma de restar, es muy muy difícil restar a este jugador número 1 del mundo. Va muy rápido el saque, coge muchísima altura. Además, ya no solo eso, sino que además en la red tiene mucho talento, pero aún así Adahasan estuvo muy muy rápido y le conseguí a celebrar. Empieza el tercer set, empieza sacando a Adahasan. Increíble, qué puntazo. Esto está cada vez teniendo más nivel de juego. En principio no conseguían hacer intercambios tan largos, ahora cada vez está más disputado cada punto. Un poquito de fortuna para el número 1 del mundo, que acelera muy bien esa derecha, que a vez que coge la derecha consigue tener un poquito de dominio. Espectacular la derecha, que a Adahasan, poco pudo hacer el número 1 del mundo, 15 a 30. 30 iguales, posiblemente un fallo por desgaste físico. Es muy duro el intercambio con el jugador de Ichpur número 2 del mundo. Y otra vez de nuevo ganó el punto con un poquito de fortuna y consigue tener bola de break en este tercer set. 30 a 40. Se le va a la derecha, se lleva el primer jugador al Esmioro en el tercer set. Servicio ahora al Esmioro. Esta vez saca con el sol a favor. No como antes con el sol en contra, donde tenía esa complicación con los globos que le metía. El jugador de Ichpur número 2 del mundo. Espectacular, que resto y que volea de Álex Mioro. Había restado extraordinariamente bien a Adahasan. Imposible devolver ese saque. 30 a 0. 30 a 15. Estuvo rápido ahí, pero no consiguió poner el passing para ganar el punto. Tiene algún problema la pelota, se ha debido de romper. Ahora hay que hacer algún cambio de mola. Vale, ¿qué hago con esta? La dejas detrás. La dejas fuera de la bolsa. 40 a 15. Sacando el número uno del mundo, Álex Mioro. La dejas detrás de la malla. La dejas detrás de la malla. Entonces, tiene un poco de relevancia sobre la altura y la potencia de este jugador, Adam Hassan. Empate a un juego en el tercer set. No, dos juegos a cero, disculpen. Dos juegos a cero. EIS de Adam Hassan le devuelve uno de tantos, como ya le ha hecho el jugador de origen italiano número uno del mundo. Quince iguales. Quince iguales. Imposible que potencia el jugador. Que bien le había hecho ese cambio de efecto a Adam Hassan sobre la derecha. Intento apretar, pero se le escapa por el pasillo. 30 a 15. 40 a 15. Se le hace por muy poquito ese revés. Punto muy largo. Se empieza a dar síntomas de fatiga a Álex Mioro. Y se juega el resto. Juego Hassan. Dos juegos a uno para Álex Mioro. Que ahora mismo tendrá servicio. Eso sí, saca con el sol en contra. Desde el complejo municipal de Covaresa en Valladolid. La sede de la Federación de Tenis de Castilla y León. Estamos retransmitiendo la final del primer Grand Slam España de Tenis. De Touch Tenis. Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León. Los dos mejores jugadores del mundo. Un partido extraordinario. Jugadores de enorme talento. Álex Mioro. Una gran potencia en todos sus golpes. Y un gran talento a la hora de bolear y de conseguir rematar los puntos. Y ha dejado ser un jugador rapidísimo de fondo. Rapidísimo de piernas. Con muy buena de leche. Empate a un set. Y dos juegos a uno para Álex Mioro en el tercer set. Increíble cómo se defiende a Man Hassan. Que no da una bola por perdida. 0 a 15. Le consiguió subir muy bien la bola y luego le dio el pasín a los pies. ¡Bien! ¡Qué suerte de haber tenido ahí! No ha querido protestar ahí el jugador Álex Mioro. Pero el remate antes de volver a su campo le ha tocado al jugador Álex Mioro. Y sin embargo el juez árbitro no le ha dado el punto a Álex Mioro. En ese caso la bola tenía que haber dado el bote sin que le diera. Al jugador Álex Mioro. 30 a 15. 30 a 15. Qué difícil es restar a este jugador. Comete muy poquitos errores de servicio a pesar de la potencia que imprime a la pelota. 40 a 15. Dos bolas para colocarse con tres juegos a uno en el tercer set. Se la juega de remate a Álex Mioro. Se coloca a Álex Mioro tres juegos a uno. Resta para intentar ganar el tercer set. Se les carga un poquito el saque. Ya saben que solo hay un servidicio. 15 iguales. 15 iguales. Se va por poquito ese revés. 30 a 15. Se ha ido esa derecha al pasillo. 30 iguales. Atención. Un momento un poco de presión para el sacador. Qué error. Había restado muy blandito al Álex Mioro. Parece que la bola ha podido romperse parcialmente. Parcialmente se la van a dejar al juez de silla que pueda decidir qué hacer con la pelota. Si está apta para poder seguir jugando o hay que retirarla y poner una pelota nueva. Deciden cambiar la pelota por una nueva. Bola de set para Álex Mioro. Y se va el resto. 40 iguales. Punto decisivo. Siguen teniendo bola de set al Álex Mioro. Y puede sacar para ponerse tres juegos a dos. A la salida. A la salida. Se fue esa bola muy muy justa y se lleva el set Álex Mioro que se pone por dos set a uno en el tercer set. Álex Mioro actualmente número uno del mundo. Ha estado tácticamente muy correcto trabajando el punto muy bien de revés. abriendo la bola por la derecha para conseguir coger el revés de Adán Hassan. Y hace el cambio con el cortado para que a Adán Hassan le cueste poder mover esa pelota. Magnífico partido final del primer Gran Slam España de Taztenis. Ciudad de Valladolid. Open Castilla y León. Desde la sede de la Federación de Taztenis de Castilla y León. Retransmitiendo este partido tan interesante entre los dos mejores jugadores del mundo. A el servicio Álex Mioro. Cuarto set. Cuarto set. Adán Hassan ya no reacciona. 15 a 0. Posiblemente ya empiecen a estar los dos muy cansados. Recuerden que previamente a este partido han jugado cada uno su semifinal y han jugado también la final de dobles. El cansancio empieza a acusarse en los jugadores. 40 a 0 para Alex Mioro. Pone ese 1-0, 1-0 para el jugador. Empieza por encima en el cuarto set. Al servicio Adán Hassan que busca intentar llevarse esta manga porque en caso de ganar a Alex Mioro se llevaría el encuentro. 1-0 para Alex Mioro, número 1 del mundo actual contra Adán Hassan, número 2. Muy bien, como aprovecho que la bola botó un poquito más corta para conseguir presionar sobre la derecha de Adán Hassan y buscar la red 0 a 15. Increíble que talento este jugador de origen italiano. Como consigue mover a su adversario con el revés. Le mueve de banda a banda. Cuando coge la derecha que contundece la derecha de Alex Mioro, tres bolas para bola de break para romper el servicio de Adán Hassan. Y se escapa al primer revés, salva la primera bola de break. El jugador de Hitchburg, número 2 del mundo. Que bien como le consiguió hacer ese cambio de cortado. La bola en esta superficie se queda muy corta, coge mucho efecto. Y no pudo ahí, Alex Mioro, conseguir meter la bola. Parece que es la que se había ido. Pero se anda por bueno. Y se va la bolea. Salva las tres bolas de break. Momento complicado era para... El jugador número 2 del mundo todavía sigue siendo punto decisivo. Pero esta vez si lo ganan, se lleva también el juego. Se escapa ese cortado. Estaba consiguiendo mover otra vez a su oponente, Alex Mioro. Pero Adán Hassan, un jugador muy constante, un gran juego de pies, ha conseguido aguantar las embestidas del enorme jugador número 1 del mundo. Empate a un juego cuarto set. A punto estuvo de pasar esa bola y complicar la volea para el jugador número 1 del mundo, 15 a 0. Rapidísimo, Adán Hassan, llega a tocar a pesar de lo bien que había abierto la pista. 30 a 0. Está sacando ahora a Sol en contra. Puede tener alguna dificultad con los globos. Increíble, qué bien y qué rápido es, Adán Hassan. Imposible ya devolver el último remate. 40 a 0. Cambio y saque con un poquito de efecto para intentar sorprender, pero sin embargo aprovecho a Adán Hassan para ponerle el resto a los pies. Qué talento el de este jugador de H-Ball. Le dan el juego, el juez de línea había cantado ouch y ha habido una corrección por el juez de silla. Dos juegos a uno para Alex Mioro en este cuarto set. Partido de gran desgaste, grandes intercambios desde el fondo de la pista. Adán Hassan jugó de rapidísimo y está forzándolo ahí porque hasta el momento en los partidos anteriores pocos problemas ha tenido el número uno del mundo. La semifinal la ganó 4-0, 4-0, 4-1. Con relativa facilidad en todos los juegos. Mientras que en este partido, partido de enorme desgaste. Rallies muy muy largos. Es muy difícil conseguir contrarrestar el saque, el número uno. Pero Adán Hassan es rapidísimo, tanto de pies como de mano. Muchísimo talento con su zurda. Capaz de ponerte la bola en cualquier lado de la pista. Saca para empatar el cuarto set. 15-0. 15-0 le sorprendió con un saque con efecto sobre el cuerpo. Toma, tío, no he acabado. Y también le está moviendo atención. Antes estaba haciendo un juego más sobre el revés de Alex Mioro. Ahora él está empezando a mover, buscando más el desgaste del número uno del mundo. apretando el esploro pero se le escapa la bola al pasillo 40-0 para Adam Hassan 3 bolas para empatar a 2 la cuarta manga de la final del Gran Slam de Nistoch se va al revés 2 juegos iguales 2 juegos iguales 4-0 al servicio al esmioro increíble que saque como ha abierto la pista 15-0 30-0 otra vez buscando el saque por la zona de revés del jugador de Hitchburg se va el resto de nuevo 3 bolas de juego para al esmioro y ponerse por 3 juegos a 1 en el cuarto set 3 juegos a 2 disculpen increíble que arrastró se metió dentro de la pista a pesar de las bombas de saque que saca al esmioro y le arrastró con un enorme talento el esmioro se escapa que lástima después de lo bien que habían hecho el punto los dos jugadores le había dado entre las piernas a Adam Hassan y se lo había sacado muy bien al esmioro acabo con ese globo y se le escapa por muy poquito el passing de revés tres juegos a dos para el enorme corpulento número uno del mundo Alex Mioro juego complicado para Adam Hassan en caso de perder este juego se adjudicaría la final el número uno del mundo que va ganando por 2-7-0 2-7-1 en esta final de Grand Slam el primer Grand Slam España Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León desde la sede de la Federación de Tenis de Castilla y León promocionando este nuevo deporte Touch Tennis modalidad surgida a través de tenis y se va el primer punto para Alex Mioro 15 iguales se le escapa se le quedó ese al revés muy poquitos errores comete el número uno del mundo que bien lo jugó ese punto le presionó muy bien con la derecha y antes de que se definiera y le pusiera la bola al fondo le sube a la red y le define con una extraordinaria volea de revés muy cruzada donde ni el mismísimo Adam Hassan rapidísimo de piernas es capaz de llegar a conseguir contrarrestar 15 a 30 momento de enorme responsabilidad para el número 2 del mundo una molestia en el pie después de la carrera que ha tenido que efectuar en el punto anterior se le va el saque dos bolas de partido para el número uno del mundo se escapa ese revés cortado Adam Hassan presionando no quiere que se termine esta final y se vuelve a ir otra vez el revés cortado salva la segunda bola de partido y bola de campeonato de Alex Mioro que rápido y que ha estado sólido desde el fondo el número 2 del mundo Alex Mioro jugador de enorme talento comete muy poquitos errores la verdad y se vuelve a quedar ese revés increíble Adam Hassan que rápido de piernas había abierto muy bien la pista Alex Mioro presionando con ese revés cruzado y a Adam Hassan le pone la bola muy muy al fondo y acaba quedándose la bola en la regla 15 a 0 3 juegos iguales cuarto set 30 a 0 30 a 0 sacando extraordinariamente bien en este cuarto set en este cuarto set Alex Mioro 40 a 0 imposible ya de llegar a esa bola votando muy por encima de la cabeza el oponente Adam Hassan Alex Mioro se va al cambio con cuatro juegos a tres en el cuarto set increíble que ha conseguido salvar antes Adam Hassan teniendo tres oportunidades Alex Mioro de poder llevarse el campeonato y gran slam si leo otra vez Adam Hassan esta vez con el sol en contra para conseguir empatar esta cuarta manga y forzar ese tiebreak de desempate recuperando lo máximo posible en este cambio el partido está siendo muy duro parece que ha roto cordaje Adam Hassan en que mal momento la rotura de cordaje del número 2 del mundo juego importantísimo 0 a 15 para el número 1 del mundo buscando restar para llevarse este campeonato este gran slam España Touch Tennis Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León y se va ese revés con poquísimo grandísimo el partido unos intercambios muy muy rápidos y muy largos ¡Muy! ¡Espesagura! ¡Qué puntos! Acaban de disfrutar estos dos grandes jugadores grandísimos jugadores estuvo por los suelos al esmioro se consigue rehacer y casi casi le da la vuelta al punto pero muy hábil Adam Hassan 30 a 15 igual es momento de enorme responsabilidad para el número 2 del mundo se va la bola por poquísimo había tenido la oportunidad con la derecha pero se le escapa esa derecha 40 a 30 atención mal momento para cometer el fallo con el saque otra vez de nuevo bola de partido para Alex Mioro y bola de empate para Adam Hassan y forzar el tiebreak del cuarto set se va esa derecha y le fuerza el tiebreak del cuarto set de la cuarta manga que rápido estuvo Alex Mioro a Adam Hassan rapidísimo le esfuerzo esa golea que consigue reaccionar muy bien Alex Mioro 1-0 en el tiebreak del cuarto set para el número 1 del mundo se vuelve a ir la derecha 2-0 recuerden que este tiebreak es a 5 puntos no es como el tiebreak en un partido de tenis normal aquí es un tiebreak reducido a 5 donde en caso de cuando hayan transcurrido 4 puntos habrá un cambio de lado se quedan 3-0 3-0 para Alex Mioro y servicio lo tiene muy complicado Adam Hassan tendría que conseguir hacer mínimo un punto ahora antes del cambio ajustado a la línea el remate se quedó mirando a Adam Hassan al juez de línea buscando a ver si había cantado o reaccionado con el remate pero la bola entró en la línea 4 juegos 4 puntos a 0 4 bolas de partido para el número 1 del mundo se lleva el partido Alex Mioro es que estatura el partido entre los dos mejores jugadores de este deporte catch tenis primera final primer campeonato de Grand Slam para Alex Mioro Grand Slam España de Tans Tennis Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León ha sido un placer poder retransmitir esta final para todos ustedes el servidor el que ha estado retransmitiendo el de Azar Movilla nos vemos en la próxima un placer como bien hemos dicho anteriormente y hasta pronto saludos adiós amigos el de Azar Movilla y el de Azar Movilla